Llegó una troca del año a donde estaba un viejito Y así suena la banda, así era buen paisano Así es Efraín Toledo, cantémosle a nuestra gente Llegó una troca del año a donde estaba un viejito Él trabajaba sus tierras, aunque lo hacía despacito Para comenzar la historia Era un pobre campesino Se baja un hombre armado, escoltado por sus gentes Necesitamos tus tierras para seguir trabajando ¿Quieres que lo haga la mala? ¿O quieres ir cooperando? ¿Por qué me tratas así, si yo a ti nada te hago? Eso a mí me vale madre, esto le contesta el narco Y ya te me vas largando Porque yo no estoy jugando Y esto es puro micho acá, paisanos Y dale, Sirahue Se divisaba a su lado, era un viejo celular Aunque le ganaba el miedo, rápido empezó a marcar Se hacía eterna la llamada Sentía ganas de llorar Casi a punto de golpearlo, contestaron la llamada ¿Qué está pasando mi viejo? Dime como una fregada Me quieren quitar mis tierras Ayúdame camarada Bueno, ¿qué dice mi viejo? ¿Cómo está? Tengo un problema Me quieren quitar mis tierras Tranquilo mi viejo Páseme ese hombre Escúcheme muy bien, señor ¿Me dejas en paz ese viejo? ¿O te atienes a las consecuencias? En esta vida, mi hermano Al más humilde también se le respeta Porque la persona más sencilla También, también te puede dar una sorpresa Y arriba nuestra música Michoacata Ayayay